Nos dan una esfera que tiene por ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Y nos dan otra esfera que tiene por ecuación x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Nos dicen que hagamos esto en perspectiva asonométrica-isométrica. Vamos a poner axonométrica-isométrica y que tenga escala 1 medio, además de la de reducción. Bueno, entonces lo que hacemos es la representación de los ejes. Cogemos la plantilla de elipses, ya nos marca aquí los 120 grados. Bueno, no es muy preciso hacerlo así, ya que aquí se redondea, pero bueno. Como es solo para saber cómo se hace. Bueno, tenemos los tres ejes que forman ahí 120 grados. Este va a ser, por ejemplo, el eje x, este el eje y y este el z. Vamos a abatir el plano x y. Hacemos una recta perpendicular. Podemos coger aquí esto, si el trípode nos deja. Bueno, aquí parece que está torcido. Entonces hacemos una línea perpendicular a cualquier altura. De manera que aquí salen dos triángulos simétricos respecto al z. Prolongamos esto hasta el final. Y ahora podemos coger el compás y hacer ya el abatimiento de ese triángulo. Sabemos que en una semicircunferencia, los ángulos comprendidos, sabiendo que este es uno de los vértices sobre la semicircunferencia, forman 90. Por tanto, este es el punto abatido correspondiente al origen de coordenadas. Tenemos este triángulo ya abatido. Ya que esto en el espacio mide 90. Y ahora, como nos dicen que la escala sea un medio. Entonces lo que cogemos es la mitad. Resulta que la ecuación de esta esfera, hay que representar las dos esferas. Esta va a ser positiva. Positiva. Y esta, negativa. Me refiero a los volúmenes. O sea que esto va a ser un objeto volumétrico al que le restamos este otro objeto. Entonces esto sería igual a radio al cuadrado igual a 9. Radio al cuadrado igual a 9. Por tanto, radio es igual a más menos 3. O sea, raíz de 9, que es más menos 3. Eso quiere decir que, realmente, al hacerlo a escala un medio, pues va a ser la mitad. Si el radio es 3, ahora va a ser la mitad, 1,5. O sea que el diámetro es 3. Cogemos entonces aquí una circunferencia de diámetro 3, que es esta. Según pone aquí, podemos comprobarlo. Bueno, como tenemos que contar el grosor del bolígrafo, vamos a coger esto. Tenemos que ajustar ahí donde pone los ejes. Bueno, tenemos ya aquí una de radio la mitad. O sea que, en realidad, el radio debería ser, como vimos aquí, 3. Y, por tanto, el diámetro 6. Como nos dicen que la escala es la mitad, escala un medio. Eso quiere decir que el radio será 1,5 y el diámetro será 3, que es lo que hemos cogido. Diámetro 3. Entonces, comprobamos si realmente es 3. Sí. Bueno, tenemos ahí 3 centímetros. Eso quiere decir que la representación de la esfera va a tener este mismo grosor. Y, por estar en el origen, pues tendrá también aquí el origen. Eso quiere decir que debemos coger la misma representación que cogimos ahí. Entonces, centramos aquí, ya nos da la posición de los tres ejes. Y tenemos ya nuestra esfera en asonometría isométrica. Bueno, alguien dirá, ¿es una circunferencia? Sí. Lo que pasa es que la circunferencia es el contorno de la esfera en asonometría isométrica. Siendo el contorno, pues es realmente la circunferencia. Bueno, si quisiéramos hacer ahora esta, tendríamos que contar aquí 3 unidades. Pero como estamos a escala, la mitad, pues era 1,5, que necesariamente es esto. Por tanto, sabiendo que el radio aquí es 1,5. Pues tenemos que la nueva esfera tiene por centro necesariamente este eje, el eje X. Sabiendo que este punto corresponde al hacer una paralela al eje Z. Casi es mejor hacerlo en una forma de hacerlo precisa. Y es, ya que aquí tenemos elipses que son circunferencias en el espacio, y nos marca también la posición de los ejes. Deberíamos hacer aquí una línea horizontal, para ser más precisos. Entonces tenemos ya la posición del diámetro mayor de la elipse. Bueno, una nos queda pequeña y otra grande, lo de siempre. Tenemos ahí la posición de los ejes. Entonces esta es la sección horizontal de la elipse. Y los diámetros conjugados, como vemos aquí, son este y este. Bueno, pues según eso, tenemos que la nueva esfera tiene el centro aquí. Porque en realidad esta es la coordenada en X, que decíamos la coordenada 3. Entonces tenemos aquí la coordenada en X. Y aquí pasar a la nueva circunferencia de la nueva esfera. O sea, que será esta. Y la nueva esfera. Vamos, es tangente aquí, ahí, y corta aquí. Y corta en este punto. Bueno, y ahora tenemos que la sección, necesariamente, es, al hacer aquí la circunferencia, y hemos cogido esta. O sea, que corta en este punto, y este punto es el que corresponde al extremo, este es el que corresponde al extremo de la elipse, como ya vemos ahí. Mientras que nos acercamos. Este es el que corresponde a la intersección de ambas curvas, que está alineado en una vertical con este. Pero bueno, muy preciso no es. Y luego aquí tendríamos también los que corresponden simétricos en el espacio. Bueno, tenemos entonces estos puntos de corte. Aquí la tangente. Aquí estos puntos por donde va a pasar la nueva circunferencia. Bueno, entonces sabemos que la intersección de la esfera, para hacernos una idea, dibujamos la esfera. Sabemos que el diámetro... Vamos a ser más precisos también a la hora de dibujar la elipse. Sabemos que ese es el diámetro conjugado, que lo teníamos ya. Dibujemos ahora los ejes. Entonces, al dibujar los ejes, ya tenemos el centro de la elipse. Diámetro horizontal. Y... Diámetro menor vertical. Bueno, ahí tenemos la elipse. El centro necesariamente pasa por el eje X. Y ahora hacemos la esfera que tiene por diámetro de aquí hasta aquí. Que tiene que ser igual de diámetro que esta, ya que tenía 9 por radio en la ecuación. Cogí una elipse menor y la otra la cogí mayor. Bueno, eso es la falta de precisión. No sé cómo pude coger aquí una grande. Claro, por eso no me coincidían aquí muy bien. Aquí cogí esta. Bueno, pues voy a coger ahora la que corresponde. Ya que tienen que ser exactamente iguales. Entonces, diámetro conjugado nos lo marca. Y claro, ahora tenemos que el centro necesariamente debe quedar sobre esta circunferencia. O sea que es este. Y por aquí pasan los ejes reales. O sea que es este punto y este. Y ahora aquí el eje mayor. Como sabemos que pasa por un punto del eje. Y es una línea horizontal. Realmente es este y este. Bueno, ahora ya las dos elipses son iguales. Corresponden a estas circunferencias. Ahora efectivamente el contorno sí que está más en concordancia. Y la intersección de ambas pues es este punto. Y lo mismo ahí detrás. Ya no lo pongo. O sea, tanto el contorno y el contorno de esta lo vamos a poner. Bueno. Bueno, tenemos ya. Cogemos aquí el eje mayor. Bueno, el eje horizontal mayores son todos iguales en la esfera. En la circunferencia. Y tiene que ser tangente a la elipse. Bueno, esa es la otra esfera. Entonces ya tenemos las dos esferas. La que corresponde a esta ecuación. Los tres radios. O sea, cuando tenemos esto, tenemos una circunferencia. Cuando x vale cero. Entonces será esta circunferencia. Mientras que cuando y vale cero, tenemos esta. O sea, cuando y vale cero, tenemos esta sección. Y cuando z vale cero, tenemos esta que dibujamos ya. Aquí exactamente igual. Bueno, aquí tenemos cuando y y z valen cero. O sea, tanto z como y vale cero. Pues entonces tenemos la que pasa por x. La que pasa por x y que realmente corresponde aquí a la de centro cero menos tres. Bueno, a la que tiene coordenada en x aquí el punto tres. Bueno, entonces, esto debería ser tangente a la elipse y tangente aquí abajo también. O sea, que la elipse aún nos queda algo pequeña para esta circunferencia. Bueno, por último, ya sólo cabe la intersección de las dos. Y será una elipse que necesariamente será tangente. Es una elipse como vemos aquí. La intersección de ambas es esto. Una línea paralela al eje y. Pero, como dijimos que esta iba a ser hueca, realmente lo único que queda es este trozo. Este trozo de aquí. Por tanto, será, al proyectar este punto, será la circunferencia que pasa por aquí y que pasa por este punto. Entonces ya podemos hacer, podríamos calcular incluso distintas secciones. Hacer aquí una circunferencia y subir este punto a la altura que corresponde. Entonces vamos a hacer sólo uno. Hacer una sola circunferencia. La circunferencia. Por ejemplo esta. Vemos que esta circunferencia concéntrica con la otra corta en este punto y en este. Pero resulta que esta circunferencia, nos acercamos, esta circunferencia tiene por diámetro este segmento. Que llega hasta aquí. Entonces subimos este punto. Mediante una vertical. Y sabemos que esa vertical será tangente a su representación, a su curva en representación asonométrica. Que por supuesto es la elipse isométrica. Y esto tiene por altura, si proyectamos aquí este punto, ya que la circunferencia es igual, tiene esta altura. Desde aquí hasta aquí. Lo que pasa es que aquí las alturas también están en reducción. Entonces no queremos liar la cosa, pero el procedimiento exacto sería aquí hacer el triángulo. Hacer aquí el abatimiento del triángulo. Y a partir de la medida aquí de la esfera, pues coger esta altura y proyectarla aquí. Esta altura que tenemos aquí, H, la colocamos aquí, la proyectamos y tenemos que este es el centro de la elipse. Lo digo porque si no aquí no vamos a ser precisos a la hora de hacer la elipse. Entonces una vez que tengamos el centro de la elipse ya podemos dibujar aquí con precisión. Ya digo, la estoy cogiendo a ojo porque este punto la medida también la cogía a ojo. Pero aquí tenemos por ejemplo la circunferencia. Esa que hay. Y resulta que esta circunferencia corta, nos acercamos, corta en este punto y en este. Entonces este punto lo subimos aquí y este punto lo subimos aquí. Eso quiere decir que son dos puntos de la elipse de intersección. Con lo cual ya podremos dibujar la elipse. Que sabemos que va a ser una elipse cuyo eje menor es el eje X. Y es una elipse que es tangente al contorno de la esfera. Entonces lo único que tengo es que buscar el diámetro conjugado. Aquí la elipse. Cuyo centro va a ser este. Y ese es el dato más importante. O sea, este es el centro de la elipse. Entonces me acerco quizás para verlo más claro. Podríamos ponerlo así y acercarnos. Total es igual dibujar en un sentido que en el otro. Entonces al tener aquí la elipse y tener dos puntos, ya puedo trazar la elipse cuyo eje es aquel trípode. Y como estas dos circunferencias están en el mismo eje y hay simetría respecto a este eje, necesariamente el punto este queda sobre la línea que pasa por estos dos puntos de intersección. Y al mismo tiempo, tenemos que esa elipse es tangente a las dos curvas. Tanto la de esta como la de esta circunferencia. Con lo cual ya la elipse queda totalmente definida. Vamos a coger esta, aunque no es la medida exacta. Es la que más se ajusta. Pero bueno, como el eje tampoco está dibujado muy allá. Bueno, cogemos el centro de esa elipse, el eje mayor que lo tenemos. Y la dirección del eje menor. Entonces tenemos aquí la intersección. No puede quedar ahí. No puede quedar así, esto de esta manera. Tiene que ser tangente. A ver si esta nos queda grande. Claro, y esta nos queda pequeña. Bueno, vamos a intentar ajustar. Bueno, pues esa sería la elipse de la que conocemos todo. Desde el centro hasta ahí dos puntos que calculamos. Sabemos que es tangente esta curva. Y que es tangente a la otra. Igual que lo es a esta curva aquí, pues también lo es a esta otra aquí. Y ahora ya nos quedamos solo con este lado. Que es realmente lo que queda, ya que era una esfera. A la que se le quitaba otra de igual tamaño. Pero con el centro desplazado en la dirección del eje X, según nos daba esto. Las coordenadas del punto. Y Z corresponde a Y menos cero, Z menos cero. O sea que Y y Z serían coordenadas cero, cero. Mientras que X es la coordenada tres. Entonces tenemos que es la coordenada tres, Z cero y cero. Por lo tanto el centro viene aquí. Entonces ahí nos provoca ya la esfera que genera ahí ese hueco. Y que pasaba por este punto, por este de aquí, sobre esta circunferencia. Y ahora era una elipse tangente. Tanto a una esfera, en el contorno de la esfera, como al contorno de la otra. Bueno, pues esa es la solución al ejercicio. Las medidas reales siempre las tenemos que tomar en los abatimientos. Como tomamos aquí la altura para esa circunferencia. O como tomamos aquí las dos. Y decíamos que era reducción medio porque realmente cogimos aquí la figura a la mitad. O sea que cogimos de diámetro tres en vez de coger diámetro seis. O lo que es lo mismo. En vez de coger radio tres, cogimos radio uno coma cinco. Entonces al proyectar, el diámetro es invariable, pero lo demás no es invariable. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio.